Hola padres de familia del Instituto Francisco José de Caldas, en este video te explicaremos cómo hacer el proceso de prematrícula. Una vez iniciamos sesión en Genosof Académico, debemos hacer clic en Académico Acudiente B3. Hecho esto, en el menú lateral izquierdo buscaremos la opción de prematrícula. El sistema nos pregunta si queremos hacer la matrícula para el siguiente año. Si damos que no, debemos seleccionar el motivo por el cual no se realizará el proceso. En este caso daremos que sí. Ahora damos en Continuar, seguidamente en Aceptar. En este apartado nos solicitarán los datos personales del estudiante. Los campos que estén de color gris es porque ya están verificados por el instituto y no pueden ser modificados. Y los campos con asteriscos rojos es porque son requeridos y deben ser diligenciados. Actualizamos los datos personales del estudiante. Para buscar la ciudad debemos diligenciar las primeras cuatro letras de la misma y seleccionarla. Ahora ingresamos los datos de ubicación del estudiante. Recuerda que los campos con asteriscos rojos son requeridos. Colocamos un teléfono, número y parentesco de una persona con la que el instituto se pueda contactar dado caso una emergencia. Ingresamos los datos institucionales y los datos del Ministerio de Educación Nacional. En este apartado veremos los datos de los acudientes. Para modificarlos, hacemos clic en el icono del ojo. Modificamos la información que sea necesaria o diligenciamos la información que haga falta del acudiente. Una vez modificado hacemos clic en listo. En este apartado es importante que seleccionemos al acudiente principal y el responsable financiero del estudiante según corresponda. Seguidamente damos en guardar. Si nos aparece este mensaje es porque nos faltó diligenciar algún campo que es requerido por el sistema. Así que lo diligenciamos y damos en guardar nuevamente. Finalmente descargamos la hoja de prematrícula haciendo clic aquí. De esta manera habrás hecho el proceso de prematrícula de manera correcta con Genosoft Académico.